Esta es la agrupación más lumina de Bolivia, Perú y Bolivia, no hay más. ¡Llevarse Bolivia! Y ahora sí, vamos a bailar y gozar. Y esto es, y esto es... ¡Mariscal! ¡Mariscal! ¡Dómate, bebé! ¡Guévanse! 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 ¡Dómate, dómate! ¡Y dónde están las celosas! ¡Dómate! ¡Teniendo las celosas! ¡Dómate! ¡Arriba! ¡A ver, la celosa, la celosa, la celosa! ¡Dómate! ¡Eso malteacita, mamacita! ¡Eso malteacita, mamacita, oye! ¡Para ti celosito, oye! ¡Michael, cómo dices! ¡Hacemos todos! ¿Qué? ¿Con nadie? ¡Siempre! ¡Muy celoso, oye! ¡Llevarse! ¡Muy celoso, oye! ¡Quemas, quemas, quemas! ¡Y arriba en la mano! ¡Levanten la mano! ¡Ey, ey! ¡Arriba en la mano! ¡Y eso! ¡Con las manos arriba! ¡Muy pate, súpate! ¡Y eso! ¡Eres tú, eres tú! ¡Y arriba en la mano! ¡Todos haciendo palmas! ¡Todos haciendo palmas! ¡Todos haciendo palmas! ¡A ver, la celosa, la celosa! ¡¿Dónde están las celosas? ¡Qué son las celosas! ¡A ver, la celosa, la celosa! ¡Oye! ¡Oye! ¡Una vuelta, señora mamacita! ¡Una vuelta, señora mamacita! ¡Oh, oh, oh! ¡Los queridos de provincia más tuyo! ¡¿Cómo dicen? ¡No me dejan! ¡No me dejan! ¡No con nadie! ¡Con nadie! ¡Siempre! ¡No me dejan! ¡Oye! ¡Cerveza! ¡Ah! ¡Celosa, celosa, 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 eres! ¡Y eres tú! ¡Celosa, celosa, 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 eres! ¡Y arriba! ¡Un, dos, tres, arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres, arriba! ¡Y eso es! ¡Va, va, variscal! ¡Va, va, variscal! ¡Va, va, variscal! ¡Venco el chupi! ¡Y eres tú! ¡Celosa, celosa, 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 eres! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Vuevanse! 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 ¡Vá, vete! ¡Vá, vete! ¡Vá, vete! ¡Y aquí está! ¡Quién es! ¡Michael! ¡Michael! ¡Variscal! ¡Michael Chami! ¡Cervesas, arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Cervezas, arriba! ¡Cervezas, arriba! ¡Hey! ¡Vuevanse! ¡Vuevanse! ¡Una vuelta cita para ver cómo es! ¡Una vuelta cita para ver cómo es! ¡Una vuelta cita para ver cómo es! Si supieras lo que hice por tu amor, en mi mente, en mi alma estás tú, si supieras cuanto quiero avanzarte, yo tenerte y besarte mi amor, te amo mi amor, te amo con todo mi corazón Yo no estoy querida, yo no moriría por todo mi corazón Si supieras lo que hice por tu amor, en mi mente, en mi alma estás tú Arqueo de eventos Si supieras cuanto quiero alcanzarte Yo te enleré y besarte mi amor Te amo mi amor Te amo mi amor Te amo, te amo, te amo Te amo con todo Sentimiento Yo no sé que haría Yo no moriría El sonido profesional Sonido latido Sonido Sonido Yo no te quería Si tu amor Te amo Sonido profesional Sonido latido Luis más, Luis más Te amo mi amor Te amo, te amo Te amo con todo Yo no sé que haría Si tu amor Yo no moriría Por ti Arriba, 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 arriba ¿Qué? ¡Huevanse! 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 Corazón, deja de sufrir, corazón, corazón, deja de llorar, corazón, esto está, y necesito desfallecer el dolor, supongo que te matará, si muertes estoy, me pongo a llorar, si borrote estoy, me pongo a llorar, si sorprendes estoy, de bien no quiero estar, si borracho estoy, no se que va a pasar, y las manos arriba, ¡huevase!, 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 y aquí la mano arriba, ¡huevase!, 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 ¡hue Mi corazón triste está Y yo siento que soy un ser El olor Poco a poco te matará Si muy triste estoy Te pongo a beber Si borracho estoy Te pongo a llorar Si sorprendes hoy El día no quiero estar Si borracho estoy Yo soy mi hermano La familia González La familia Mamani Yo soy mi hermano Yo soy mi hermano Sírvase, sírvase Y así bailamos Y así gozamos Yo no Pero ojo por ustedes hermano Súbete Si muy triste estoy Te pongo a beber Si borracho estoy Me pongo a llorar Si sorprendes hoy De bien no quiero estar Si borracho estoy No sé qué va a pasar Le rima Levanten las manos ¡Huevase! ¡Huevase! Para Luchito con Novi Oye Marcelito ¡Argenimento! ¡Suéltalo Bolivia! ¡Suéltalo! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Suéltalo! 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 ¡Hey! ¡Hey! Abre, le dimejalo a bajito un poquito Abajito 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 Nada, no hay un choques Ay! ¡Ay! 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 ¡Oye! ¡Ay! ¡Ay! ¡Wow! ¡Oye! ¡Abusivo! ¡Abusivo! ¡Ey! Bueno, señores.